Ya te he de haber hartado con tanto drama. Pues la verdad, sí. Valeria, si no nos contamos todo lo que hemos vivido, ¿cuándo nos vamos a conocer? Poco a poco, Francisco, ya lo hemos hablado. Está bien, está bien. Mira, la semana que viene tengo que hacer todos los arreglos para la firma de la sociedad. Y también tengo que liquidar a todos los demás acreedores. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Pero después de eso, después de todo eso, nos podemos ir tú y yo solitos a la playa, al mar, a un lugar bonito. ¿Te gustaría? Todavía me lo preguntan. No es trato hecho, ¿eh? Nos vamos tú y yo y olvidamos de todos los problemas. ¿Me lo prometes? Ajá. Ven aquí. Mira, si no querían invitar a cenar a Alex antes, habrá menos. Para que lo sepas, entre él y yo ya no hay nada, ¿eh? ¿Discutieron? Digamos que no lo soporto. La verdad es que si no tuviera que volverlo a hablar en la vida, estaría feliz. ¿Captas? Igual en unos días hablan con calma y arreglan todos sus problemas. No, no hay ningún arreglo posible. Belinda, a ver, cuéntame qué fue lo que pasó. Tal vez yo pueda orientarte, aconsejarte. ¿Orientarme? Ay, Valeria, en serio que tú sí eres chistosa, ¿eh? A ver, ¿cómo me vas a orientar? ¿Qué experiencia tienes con los hombres? Yo no creo que hayas aprendido mucho con Miguel, ¿eh? O sí. Y con Francisco Contreras menos. ¿Me viste? Mira, tus únicas dos experiencias amorosas han sido unos fracasos rotundos. Y además, uno tras otro. Me vas a orientar. Ay, qué chistosa eres. Valeria, porfa. Ya, ya, mira, el que te haya reconciliado con Francisco no es ninguna garantía. Ya se sabe que no te va a tomar en serio. Qué triste que pienses así. ¿Te parece que nadie se podría fijar en mí por lo que soy? Ay, por favor, no empieces a ponerte cursi que no te queda. Ay, me gustaría que tratabas a Francisco y te dieras cuenta... Ay, no, sí, sí, ahí sí, no, sorry, sorry, pero no, la verdad es que su hijo me cae como patada en el hígado. No quiero tener ningún tipo de trato con él, ¿eh? La verdad es que qué familia con la que te fuiste a meter. Dime, ¿no pudiste haber conseguido algo mejor? A ver, ¿por qué no te cae bien Beto? Es un desgraciado. Y seguramente lo heredó al papá, ¿eh? Bueno, pero bueno, ¿qué hago? Allá estoy tus amistades, pero a mí no me mezcles. Yo con esa gente, pero ni de lejitos. Mira nada más cómo estás. He hecho un desastre. Señorita, yo... Ya estuvo suave la actitud que has tomado, Ramiro. ¿No crees? Entiéndelo. La única afectada con todo lo que pasó es Patricia. Me engañó. Y esas cosas no se perdonan. Te estaba protegiendo a ti. A tus hijos. Ese cuento ya me lo sé de memoria. Pero ya lo ve. Se supo la verdad. Y no pasó nada. ¿Por qué no me lo dijo desde un principio? Ramiro, el miedo es un mal consejero. Tenía pánico de perderte. De perder a sus niños. ¿Ahora se supone que debo de estarle agradecido? No, no, no. Ahora se supone que debes perdonarla. Y olvidar al maestránse que vivieron juntos. ¿Acaso no la quieres? ¿No te importan tus hijos? Sigue, tía. Sigue. Y vas a terminar perdiéndolos. Por orgulloso. No esperes que sea demasiado tarde, Ramiro. Anda, anda, ve a buscarla. Y trata de seguir con tu vida. Como antes. No te preocupes por Gerardo. Que yo me encargo de que no vuelva a darles problemas. Yo me encargo. ¿Aceptaste irte con él el fin de semana? Sí. En cuanto arreglemos todos los asuntos que tenemos pendientes. Nanita, ¿por qué pones esa cara? Bueno, porque él va a imaginarse que tú, bueno, que estarías dispuesta. Ay, bueno, ya sabes. Ay, nanita. Soy una mujer de hecha y derecha. Como comprenderás, no me voy a poner en planta emojigata. Es normal que dos personas que se quieren, que se gustan, hagan el amor. Con Miguel eso nunca pasó. Gracias, adiós. Con Francisco va a ser distinto. Él le ha dado a mi vida un nuevo sentido. Está consiguiendo que el dolor y la tristeza que he llevado durante tantos años mi corazón se hagan soportables, nanita. Ahora, ya no voy a dudar. Voy a ser suya en cuerpo y alma. Y a vivir intensamente nuestro amor. No sé que hicieron largar por las buenas, ahora va a tener que ser por la fuerza. Pero aquí no se queda. ¿Quién lo dice? ¿Tú? No está en tus manos decidirlo. Es que no entiendo esas ganas de fastidiar que tienen tú y tu hermana. ¿Aún no han entendido que lo único que van a conseguir es perder su tiempo? Valeria, ¿por qué no te callas y vas y te diviertas con los demás invitados? No te metas conmigo. Todo lo que digas me entra por un oído y me sale por el otro. Me entra por un oído y me sale por el otro. ¡Estás colmando mi paciencia! ¡Sí! No te me acerques. No te me acerques porque no respondo. ¿Qué piensas hacerme con eso, Están? No quiero hacer algo que no debo. ¡No! ¡Mi brazo! ¡Valeria! ¿Qué pensabas hacerme? ¿Esto? ¡Mis ojos! ¡Ah! ¡Me hagan mis ojos! ¡Loco! ¡Me dicen la madre macho! ¡Y doy mucho... ¡Mis ojos! ¡No puedo ver! ¡No veo auxilio! ¡Me las vas a pagar, Valeria! ¡Esto que te sirva de lección! ¿Qué pasa, Pausa? ¡Mis ojos! ¡Ella! ¿Qué le hiciste? Me quería echar a este spray y me adelanté. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Yo lo tenía guardado. Yo pensaba que ella me iba a golpear. Yo tenía miedo. No saqué para defenderme. ¡Me arden! Estoy... Estoy quedando ciega. No, no te vas a quedar ciega. Qué bueno de que te arda a ti a que me arda a mí. ¡Marsia! ¡Marsia! Esto no se va a quedar así, Valeria. Si insistes, también te toca. ¿Y tú no piensas hacer nada? ¿Te vas a quedar ahí parado como un imbécil? ¿Te parece muy divertido? ¿De qué te quejas? Paula se lo buscó. En vez de seguir discutiendo por qué no la llevas a la casa que se lave los ojos. ¿Por qué por lo menos no llamas a un médico? ¿Por qué no lo llamas tú? Lo que les pase a ustedes no tiene nada que ver conmigo. Lo siento. Eh, les sugiero que empaquen las dos y se larguen de aquí de una vez. De todos modos, van a tener que irse. Y al mal paso hay que darle prisa. Esto no se va a quedar así. No le hagas. No me hubiera gustado hacer nada que pudiera estropear la fiesta. Pero ella se lo buscó. Está bien, está bien, está bien. Te creo, pero baja eso. Le di una probadita de su propio chef. Espero que las dos se encierren en su cuarto y no vuelvan a aparecer nunca. Mientras no te demande por lo que le hiciste. Buen defensa propia. Yo no necesito de estos sprays para defenderme. Siempre he pensado que puede más. Un buen golpe. Ay, no vamos a seguir hablando de Paula, ¿verdad? Aquí estamos para celebrar nuestra sociedad. Lo único que quiero es que termine esta fiesta para que nos vayamos. Muy pronto vamos a estar en Miami Beach. Lejos de todos aquellos que pudieran molestarnos. Oye, ¿qué envidia me da, nena? ¿A todos? Mi amor, vamos a apagar los celulares. Así que, Javier, ni te molestes en llamarlo, ¿verdad? Donde manda capitán... No gobierna barinero. Mira, Miguel, que nos traigan algo de tomar. A mi novio, a su amigo y a mí. Anda, muévete. Aquí viniste a ayudar al servicio. Ni te pienses que estás aquí para festejar. Sí, ya te consigo un mesero. Gracias. No debiste tratarlo así. Mi amor, es la única forma de tratar a semejante basura. Si no le gusta, que renuncie. Nadie la está obligando a trabajar en mi rancho. No siendo tú, también le hubiera echado el spray a la marciana. Ay, no digas esas cosas. Eso está mal hecho. Ay, sí. Bueno, a veces, lamentablemente, no queda otro remedio. Lamentablemente. ¿Qué crees? Javier me invitó a cenar esta noche. Sí. Me hice un poquitito de rogar, pero finalmente acepté. Y tengo el presentimiento que se me va a proponer. Y cuando lo haga, le voy a decir que sí. Ay, Lulú, eso sería fabuloso. Sí, lo sé, va a ser fabuloso. Cuéntame de tus preparativos para el viajecito. Se me hace que tú y Francisco se van a portar súper, súper, súper mal. Ay, ni me digas nada. Yo me estoy muriendo de los nervios. Ay, Valeria parece que nos va a deleitar los oídos. Y estoy segura que va a ir dedicada a ti. Valeria va a cantar. Sí. Adelante. Necesito tu tierra que acaricie mi ser Mientras sigo el camino que me lleva a tu piel Necesito tu tierra que me pueda vencer En un mundo deshecho que no logro entender Quiero contar mi historia Mientras tu mirada se refleja en mí Ven, hacerme sentir Necesito tu tierra De pasiones para amarnos despacio Necesito tu tierra De pasiones Y arroparme en tus brazos Y en tu bache de amor Besar tus labios Necesito tu tierra Que me pueda ser fiel Y sentir que soy iré Y hacia el destino correr Necesito tu tierra Para allí naufragar Y curar mis heridas Y otra vida empezar Quiero contar mi historia Mientras tu mirada Se refleja en mí Ven, hacerme sentir Necesito tu tierra De pasiones De pasiones Para amarnos despacio Necesito tu tierra Necesito tu tierra De pasiones Y arroparme en tus brazos Y en tu bache de amor Besar tus labios Besar tus labios Besar tus labios Necesito tu tierra De pasiones Para amarnos despacio Necesito tu tierra Necesito tu tierra De pasiones Y arroparme en tus brazos Y en tu bache de amor Besar tus labios Besar tus labios ¡Bravo! 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 Y en tu bache de amor Besar tus labios ¡Bravo!